La Internacional, medio vital de la economía, historia y tecnología. Naranja, fresa, uva, mantana, cola, pelirroja, rubia, morena. Si te aprieta la vida, desata tu libertad. Conocen la leyenda del Rey Midas. El Rey Midas, convertía en oro todo lo que tocaba. ¡Sensacional! Y las muy altas, ¡ah! Por el desarrollo tecnificado de nuestra agricultura, ganadería, pesca, artesanía y pequeña industria. Aumentando la producción y creando fuentes de trabajo para más ecuatorianos. Y también, el trabajo creador de industriales, comerciantes y profesionales. Para ellos, se creó un banco. Use Glostora, lavanda o acacia, liquidao sólida. ¡Gostora! 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 CC por Antarctica Films Argentina